Casi las 10 y media de la mañana, contamos en nuestros estudios con la presencia del profesor Osvaldo Da Costa. ¿Cómo andas Osvaldo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Por favor, dijimos, ¿quién puede venir a hablar de la boleta, de cómo queda el mapa político cordobés y cuando quiera pagarse un asado? Da Costa, dijimos dos. Acepto los dos primeros cambites, paso el de tercero. 300 mangos el kilo. Está complicado como para invitarlo. Listo, dejámoslo del asado para otro día. Le buscaremos la vuelta. Bueno, en serio, muchas gracias por venir Osvaldo. Claro, Pablo, gracias a usted. La idea siempre es tratar de brindar un enfoque, otro punto de vista a lo que nos van dejando estos comicios. Por allí, no sé si palpitando, pero pensando en todo el camino que tenemos que recorrer los cordobeses, río cuartensis y argentinos hasta octubre también. Así que gracias de nuevo. Te invito, antes que nada, vamos a repasar unas placas que son un poco la síntesis de las elecciones de ayer, a nivel provincia, a nivel río cuarto y también departamento. Y ya comenzamos a charlar con Osvaldo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Como vos decías, estamos en el tema de las elecciones generales de la provincia de Córdoba. Resultados provisorios con el 98,82% de mesas escrutadas. Los resultados a nivel provincial los estamos viendo a partir de ahora. Ha finalizado, bueno, no ha tenido, aquí estamos con las listas. La lista hacemos por Córdoba de Juanes Chiaretti, 1.084.167 votos. Esto es el 53,97%. No llegó al récord, al tópico de Eduardo Angelos del 83% que había llegado al 55,8%. La lista Córdoba cambia de Negri, el 17,78%. La lista 3 de la Unión Cívica Radical con Ramón Mestre, el 10,94%. Encuentro vecinal por Córdoba, García Elorio Aurelio, vemos el 3,72%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores con Liliana Olivero, obtuvo finalmente un 2,59%. Y la nueva izquierda con Luciana Echeverría, el 1,43% final. Resultados en la ciudad de Río Cuarto, Juanes Chiaretti entonces decíamos, el 53% de los votos. Mario Negri, un 20,29%. Ramón Mestre, un 12,58%. Y Aurelio García Elorrio, finalmente con el 2,27%. En el departamento de Río Cuarto seguimos con los guarismos. En Achiras, José María Gutiérrez de Córdoba Cambia logró la intendencia desplazando a Otamendi, a Jorge Otamendi. En Adeña María, Jorge Marino triunfó por Hacemos por Córdoba. Y en Bulnes, Martín Toceli también por el mismo partido Hacemos por Córdoba. En Las Albacas, Millán Agüero por Córdoba Cambia. En Carolina, El Potosí. Sabina Sanita por la Unión Cívica Radical. En Monte de los Gauchos, Ariel Grich por la Unión Cívica Radical también. Y en San Basilio, Rubén Moine por Hacemos por Córdoba. En Elena, Doris Agemo, Hacemos por Córdoba. En Coronel Moldes, Eva Rosso, Hacemos por Córdoba. Suco, Flavia Bonelli también Hacemos por Córdoba. En Las Peñasud, Néstor Pasero. Unite por la Libertad y la Dignidad es el partido. Vemos la composición unicameral actual, Unión por Córdoba. El 51. Total de Las Albacas desde diciembre, 70 bancas. Bueno, ahí estábamos repasando algunos resultados de la región, de la provincia, Río Cuarto. Y también cómo queda la mayoría de Hacemos por Córdoba en la unicameral, Osvaldo. Primera pregunta que tenía que ver con la cuestión de la boleta única. Y ya vamos a repasar todos los datos que compartió Gabriel con nosotros. Y son unas placas que también hizo Soraya, nuestra compañera de trabajo. ¿Hay que darle un toquecito, una modificación a esta boleta única para que no marquemos en un casillero todo? Creo que es una cuestión más instrumental que debe ser solucionada, entiendo también, por el propio compromiso de los votantes. Es muy... Ayer el gobernador trazaba un paralelo que la verdad es comprensible. Si uno ha aprendido a manejar un celular, ¿cómo no va a aprender a hacer cuatro crucecitas en donde corresponde? Bueno, lo cierto es que muchas veces no estamos, digamos, tan interesados en saber cómo se vota y por lo tanto cometemos esos errores. A ver, la cuestión era muy simple. Si uno votaba en un casillero determinado, votaba toda la lista. Si no votaba en ese casillero, tenía la opción de ir votando casillero por casillero, fijándose a qué espacio correspondía, a qué cargo correspondía. No había mucho misterio, eran cuatro casilleros. El gobernador, los legisladores de la llamada lista sábana o lista... Tomando a Córdoba como un distrito único. Y después el legislador departamental. Al último, había una lista que en Córdoba se elige democráticamente quiénes son sus integrantes. En otras provincias es un cargo prácticamente administrativo, de control, pero designado a posteriori de las elecciones. En el caso del Tribunal de Cuartos. O sea que es cuestión de prestar un poquito más de atención para vos. Me parece que tiene que ver mucho con, digamos, si hubo confusión, es producto un poco también del desinterés que generó esta disputa electoral a partir de, bueno, ciertos hechos que fueron, de alguna manera, allanando el camino para que la elección de Juan Esquiareti, o la reelección de Juan Esquiareti fuera, digamos, una crónica ya anunciada, con final ya anunciada. Bien. De cualquier manera, por allí, atento a lo que vos decís, citando inclusive a esta cuestión que utilizó el gobernador con relación a un celular como ejemplo, por ahí se podrían hacer algunas cuestiones, más allá de la apatía que puede tener la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, a ver, vamos a aclarar cuáles son los motivos por los cuales la boleta única tiene realmente mucho sentido. En primer lugar, porque elimina un costo muy grande que genera a los partidos políticos, particularmente a los minoritarios, a la hora de poder participar en un comicio. O sea, imagínese usted que para participar de un proceso electoral en la provincia de Córdoba, hasta la irrupción de la boleta única, era necesario para cada sector político imprimir por lo menos 10 millones de sus propios votos. Con lo cual, a ver, ustedes están viendo los guarismos, hay partidos que no han llegado a 50.000 votos en la provincia. Dígame entonces, ¿para qué hacer esa inversión cuando ya se sabe medianamente de qué es inútil? Es un costo que de último terminamos trasladando de una u otra manera a la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, es fácil de contar. Es mucho más sencillo de contar, se invierte mucho menos dinero, vuelvo a repetir, en esta forma. Y en tercer lugar, realmente no requiere una mayor educación la boleta única que el viejo voto por partido. ¿Por qué? Porque también en el otro voto por partido uno tenía las dos posibilidades, introducir la boleta completa o bien irlas fragmentando. Está, bueno, siempre todo sistema es perfectible. Yo creo que de cualquier manera por ahora no se les ha ocurrido a los dirigentes políticos nada mejor. Nada mejor, perfecto. Bueno, coincidí bastante con lo que dijo Schiaretti de la boleta única. Ahora, hablemos de la política. ¿Coincidís con la forma en que viene en los últimos tiempos la provincia de Córdoba gestionándose en términos generales? Es una pregunta muy amplia, pero digo, hombre del kirchnerismo vos, sí, con una visión particular, no hubo una lista K para Córdoba en este caso. ¿Cómo ves la provincia? Siempre uno señala que los resultados electorales expresan también, no solo, no solo dibujan de alguna manera cuál es el peso electoral del, cuál es el grado de aprobación del oficialismo, también de alguna manera expresa lo que piensa la gente de la oposición. Creo que, en primer lugar, esta es una elección provincial. ¿Qué quiero decir? Que la gente, en realidad, se toma el trabajo, se toma el tiempo de analizar lo que sucede en la provincia. Creo que Córdoba ha aprendido, en este sentido, a separar muy bien los distintos niveles del Estado. Sabe cuándo se vota a nivel nacional, sabe cuándo se vota a nivel provincial y sabe también cómo expresarse a nivel municipal. Al punto tal de que hay algunos municipios que tenía Hacemos por Córdoba y los ha perdido. Y hay otros que no estaban en poder de Hacemos por Córdoba y ahora los ha ganado. Bueno, esto es producto de que la gente sabe diferenciar, insisto, a la hora de sufragar, a qué nivel se está apuntando y a cuál no. En Córdoba lo que evidentemente ha habido es un gobierno que ha sido eficaz, ha transmitido muy bien su propuesta a la sociedad y ha contado también con una oposición fuertemente deslucida o absolutamente deslucida. Imagina, pensemos que uno sale a la calle y observa que la propuesta más importante de quien termina saliendo segundo era bajar las tarifas de la luz. Cuando esta persona, Mario Negri, Cambiemos en Córdoba, representa el tarifazo a nivel nacional. Por lo tanto, resulta poco creíble, salvo para sus mayores apoyos. Seguidores, si cabe el término. Para los sectores que más lo acompañan. Pensamos, en esa misma lista figuraba un hombre de Río Cuarto a quien ni siquiera se quiso mostrar públicamente, el ex intendente Juan Llure, y no ocupaba un lugar accesorio en la lista. Estaba en lugares de privilegio dentro de la lista de legisladores provinciales. Es más, creo que lo va a hacer. Por otro lado, mencionamos nuestro sector. Nuestro sector no presenta lista. A ver, no porque no tenga una propuesta alternativa, no porque considere que Schiaretti ha hecho un buen gobierno en los últimos cuatro años. Simplemente no terminó conformando una lista porque las diferencias internas terminaron provocando de alguna manera que a nivel nacional se le restara todo apoyo a la posibilidad de una tercera lista porque terminó interpretando que era contraproducente hacerlo. No por quedar bien con Schiaretti, ni por un gesto, ni por... No había un pacto cristiano-schiaretti. No, no, eso es una mentira. Si era un pacto secreto, no veo por qué aparecieron algunos dirigentes revelando tener la aposta. Realmente suena irónico, ¿no es cierto? Pero la verdad es así. Si vos decís, voy a revelar un pacto secreto que solamente yo sé, bueno, estamos mintiendo. Y en segundo lugar, si no era un pacto secreto, si era simplemente un gesto, bueno, los gestos se interpretan, cada uno lo interpreta como quiere. Lo concreto, si es cierto, uno observando ahora ya el cuadro final que muestran las estadísticas, es que los que votaron a Eduardo Castelo en su gran mayoría en el año 2015 han votado a Juan Schiaretti en esta oportunidad. Eso está claro. Es decir, la mayoría de los integrantes del Frente Córdoba Ciudadana no estoy diciendo si esto está bien o está mal, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, esto es un dato de la realidad. Es decir, aquellos que votaron a Castelo o a Carro, en este caso de la lista que uno integró en el 2017, han corrido su voto hacia Unión por Córdoba. Eso está claro. Y fíjese usted, se habla de que Cambiemos perdió la posibilidad de gobernar Córdoba a partir de la división. Bueno, en realidad creo que duplica Schiaretti la cantidad de votos obtenidos por las dos fórmulas, de Cambiemos, ya sea la de Ramón Mestre más la de Mario Neyri. Y un dato más, estadístico también, pero que es importante también analizar, el intendente de Córdoba, candidato a gobernador, no llegó al 10% en su ciudad, en la ciudad que gobierna. Mestre, estamos hablando de Ramón Mestre. ¿Qué poder político tiene un intendente cuando aún le restan 7 meses para finalizar su gestión? Es un tema que obviamente ataña a los cordobeses, pero que indudablemente ha puesto en jaque lo que le resta de gestión al candidato radical. Hablando de Río Cuarto y a propósito de intendente o ex intendente, recién dijiste que a Jure no lo habían mostrado mucho. Bueno, vos no tenés la sensación de que no se quiso mostrar mucho. No sé cuál fue la decisión. Yo no lo vi mucho. Ni siquiera en la conferencia de prensa de Mario Neyri, Lilita Carrió y el dueño de Pharmacity cuando estuvieron en Río Cuarto. Quintana. En Río Cuarto sacó 19.000 votos, Jure si lo personalizáramos, 14.000 Rins. ¿Esto puede marcar algún tipo de agenda para las próximas elecciones locales? Es un correlato de lo que sucedió a nivel provincial. Evidentemente, yo pensaba que los resultados iban a ser inversos, pero es evidente que el sector más próximo, dentro del radicalismo, más próximo al gobierno de Macri, ha superado claramente a los radicales tradicionalistas, ya me molé de alguna forma, de la lista 3. No, no, no es algo que me... Demasiado problema tiene uno en sus propias agrupaciones. Sí, sí, está claro. Ponerse a diagnosticar qué puede suceder en otras. Osvaldo, estirando un poquito el mapa político cordobés, ¿se siente Schiaretti ahora en la mesa del peronismo federal, alternativa, y en la punta de la mesa se sienta ahora con estas elecciones? Yo creo que es el gran armador del peronismo federal. De hecho, este fue un debate que nosotros hemos tenido internamente. ¿Qué estábamos haciendo al no presentar lista? ¿Qué significaba el hecho de que, sabíamos ya, que nuestros votos iban a ir a parar en su gran mayoría Schiaretti? ¿Qué hacíamos nosotros, entonces, de alguna manera, alentando con nuestra no participación ese hecho? Bueno, ahora el tiempo dirá. Si ayer ha nacido un nuevo postulante a nivel presidencial, creo que Schiaretti tiene toda la legitimidad que le da el hecho de haber sacado semejante cantidad de votos en la segunda provincia, o tercera, según como querramos medirla, del país. Un porcentaje que no va a alcanzar en ningún otro lugar del país ningún dirigente, estoy haciendo referencia a provincias grandes, ningún dirigente va a alcanzar semejante porcentaje. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Porque puede terminar siendo el gran árbitro de la discusión entre el macrismo y el kirchnerismo. Yo creo, en realidad, que está naciendo un tercer actor que puede llegar a desplazar con el peso electoral de Córdoba. El tema es que también es cierto que no es extrapolable, pero puede llegar a desplazar a Macri del segundo lugar si consigue el apoyo en los sectores que en algún momento acompañan a una Macri, yo no descartaría de que pueda terminar siendo el gran adversario en las elecciones de octubre. Esto, de último, es una especulación. Claro. Porque también es cierto que puede ser el gran salto hacia un triunfo seguro del kirchnerismo, pero eso siempre y cuando lo ubiquemos a Schiaretti, a Schiaretti, al perónimo federal, en esta nueva realidad, en el tercer lugar. Yo hoy veo cómo el actual gobierno nacional sigue cayendo en las encuestas. Bien. La última pregunta está media complicada o mal formulada, me atajo. La gente que votó, por lo que vos decís, más allá de cómo se arro el mapa ahora, la gente que votó a Schiaretti ayer no necesariamente lo va a votar a Macri para su reelección, recordando que sacó el 70% Macri en el 2015 acá. ¿Esa misma gente lo va a votar a Llamosas en una eventual reelección? No estamos anticipando. Primero hago una referencia a lo que señala este en primer término. Yo no creo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, creo que son elecciones distintas. Creo que a nivel provincial, al menos lo demuestran las encuestas, ya un eventual balotaje entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri tiene a Cristina Fernández de Kirchner ganadora en Córdoba. No tengo ninguna duda de eso, más allá de los resultados, más allá de la no participación, más allá incluso de la calidad dirigencial que ostentamos los dirigentes del kirchnerismo en la provincia. O sea, me hago cargo de lo mal que hacemos las cosas, pero la gente va a votar a Cristina, no tenga ninguna duda, en octubre, en agosto, creo que gana en primera vuelta, está bien. Tenemos el título. Soy optimista en ese sentido, pero si gana Córdoba, imagínese. No en primera vuelta, Córdoba, porque ahí sí depende mucho de a dónde vayan los votos de Schiaretti. Si Schiaretti presenta una alternativa distinta al perónimo federal, en Córdoba seguramente va a ser muy fuerte. Yo le estoy hablando de un eventual balotaje entre Cristina y Macri, que no sé si llegará a existir, pero bueno, en ese contexto, yo planteo lo de Cristina. En segundo lugar, en ese escenario, evidentemente, es muy distinta la situación del intendente Llamosas con Cristina presidente, con Macri presidente, que con el perónimo federal ejerciendo la presidencia de la nación. Falta bastante para las elecciones nacionales. Lo cierto es que, siempre lo he dicho de Llamosas, creo que ha tenido tres o cuatro virtudes que, indudablemente, lo están hoy, a un año de la elección municipal, proyectando a una eventual reelección. ¿Cuáles son? En primer lugar, sucede justamente a Llure. La comparación es fuerte y muy favorable a Llamosas, incluso por otra cuestión fundamental, es un intendente presente. En segundo lugar, tiene el apoyo claro de la provincia, con el que no contó la gestión anterior, y con el que no contaría, uno presupone una gestión de otro signo político. Y, en cuarto lugar, la nación gobierna Macri. Por lo tanto, los problemas de la gente, la verdad, cuando salen de su casa, han dejado de ser el bache o los baches, muchos de los cuales siguen existiendo. Eso es todo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero, la verdad, uno sale preocupado por otras cosas. Sí, sí, está claro. Mucho más urgentes y mucho más vitales que, a ver, de alguna manera disimulen también los errores del municipio. Algo que no sucedía, obviamente, hasta el 2016. Y la gestión anterior. Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Siempre da ganas de seguir charlando cuestiones de política. Los compañeros están todos haciendo... Pero el tiempo es tirano. ...redondeemos, redondeemos. Y cuando nos diste la materia de comunicación radiofónica, que los profes nuestros nos decían, al entrevistado siempre se lo trata de usted. Bueno, como vos verás, fue al revés. No, yo te decía que se lo transforma en una muestra de respeto. De cualquier manera, el goceo. También yo les recuerdo que uno, cuando hablaba de cómo utilizar la lengua, decía, bueno, hay una comunidad hablante que va estableciendo normas. Hoy ya la norma. Esto revela nuestra edad también, ¿no? La puso por ahí. Que cierta... Bueno, pero que hace mucho tiempo, bueno, en esas clases. No, por esa cuestión es de confianza. Cuando uno decía que en el ámbito de la relación periodista-entrevistado, bueno, se imponía el usted para evitar que se transmitiera una sensación de complicidad con el entrevistado. Pero, bueno, a cambio no han cambiado y no están haciendo señas que nos tenemos que ir. Si el entrevistado fuese otra persona que no conocemos, ahí sí, vamos más con el usted, con vos, que en algún momento vamos a ver si arreglamos lo del asado, el último punto, ¿sí? ¡Duro da costa, eh! ¡Duro da costa! A la canasta es posible. Ahí está, listo. Bueno, gente, hacemos una pausa. Hablábamos con Osvaldo da Costa, nuestro profe en su momento, ha sido un hombre de la política río-cuartense, sobre un poco cómo nos estamos acomodando los cordobeses un día después de las elecciones en nuestra provincia. Ya volvemos.